Hola, hola, sí, sí. Cuando gusten, cabina. Cuando gusten, cabina. Cuando en tu mirada, se le olvidará la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y ahora quién? Si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso. En un beso va al alma y en mi alma es el beso que pudo ser. ¿Y ahora quién? Si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso. En un beso va al alma y en mi alma es el beso que pudo ser. ¿Y ahora quién? Bien, 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 coño. Bueno, este tema, yo tengo en mis anotaciones, por si me estás oyendo Magda. Le voy a pedir al aguacatón bajarlo de 3 a 4 puntos en el tempo que van a ser imperceptibles, créeme. Pero le van a ayudar mucho a él. Nada más hacemos la prueba. Yo les pediría que este tema y el de Eduardo Cesarte me dieran chance de llegar yo al ensayo. Que mi llamado ya cambió ahora a 10.30 para pasarlos, ¿no? Para ajustarlos bien con el aguacatón. No, no, yo sé. ¡Ah! Ok, llego a las 10, nada más que me... Ok, yo llego a las 10, nada más para que me den chance de el de Cesarte. Y el de Toño estar ahí antes de que los amarren con el aguacatón, ¿no? Para afinar bien, bien, bien eso. Maestro. Es una pregunta primero. No sé si está marcado así, pero y si hay que enfadado. The whole time over here cuando está cantando. Y luego ya se suave y luego otra vez. No sé si... ¿Es así? ¿Es así el montaje? ¿Es así así? Sí, pero no sé si... ¿El principio está como enojado? Cada vez que está diciendo lo que tiene que decir en el verso, he's always like this. So, I don't know if it's for us. Sí, es un poco más fácil. Y Magma me dice que al principio te ve un poco estático. Y después ya no. Pero al principio... Pero es que al principio no hay música. ¿Perdone nada? Al principio como no hay música, pues sí tiene que estar como en desintensión, ¿no? Sí, o sea, se monta así, en realidad. Bueno, pues entonces... Primero, está muy triste. Magda. Así está el montaje de Jenny. A mí no me brincó, pero... ¿Quieres verlo mañana y lo afinamos? Ok. Gracias, Toño. Bien, bien, Toño.